Es la primera parte que hacen y fui yo, chale. Suena el violín más pequeño del mundo. No, pero ya podían avanzar. Me trabó, güey. Y me caí. Se me trabó el fuego. El code.exe dejó de responder. Es que se está descargando algo del code. No lo habías abierto, ¿verdad? No juego diario, güey. O sea, sé que no pueden verlo. Quería enviartes una foto de este collarcito que me acaban de dar un compa. Están bien vergas, güey. Es Jade. Jade, la de Jackie Chan o Jade la Piedra. Este estuvo bien cool, güey. Güey, ¿es neta, güey? O hablas de Jade y es el de Hércules. Yo los carreo, güey. Sí, güey. El pendejo que nunca juega. Güey, a huevo. Llevamos a un japonés. ¿A dónde lo llevamos? Sí, güey. Este, güey. Déjalo, está chiquito. Ya, solo estamos. No conozco el mapa, güey. No, ya jugamos en él, güey. ¿Cuándo? No, mame. Ah, Simón. La vez pasada. No, mi racha. También se murió la mía. Esto lo pagará con tu vida. ¿Sí son bots? Sí. Yo creo, porque le estamos dando en la madre. ¿Tan malos somos? ¿Por qué nos pone contra bots, güey? ¿Qué? ¿Nadie juega este juego? ¿Qué pedo, Juan? Ah, no, güey. No son bots. Sí son cuentos reales. Ahorita me mató uno y tenía una imagen de Facebook. O sea, un perfil de Facebook. No estoy diciendo que sean mancos. Pero lo son. Pero lo son. La escopeta es la onda. Es pa' mancos esa, güey. Puta madre. Ay, no, güey. Güey, ya casi nos igualan. Olvídalo, ya. Hay que activar el modo mamador. Yohan, activa sus mamadas. Güey, no. Che, Yohan, güey. Qué pedo. Güey, ¿por qué chingados me siguen? Yo la iba a matar, güey. O sea, no es que no lo haya querido matar. Es que lo mataron antes. Las de Chalequito Azul. Es la más pro de ellos. Me la suda. Activé en el minimapa para que los vean. Cuidado con ese círculo. Ah, un bata que flotó. Así. ¿Cómo activas a madre, güey? Tampoco lo juegas mucho, ¿verdad? No. Pues solo lo juego con ustedes, güey. Por dos. Que el vato ya se tiene su pestaña, güey. Ganamos. Tengo una rastriza, ¿no, madre? En las patitas. Pobrecito. Oye, ¿dónde conseguiste este M4? Ah, se salió. Ah, pero no la pierda, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy ahí con ustedes? Porque te saliste. Ahora, ¿qué mamá, Dani? Yo no me salí. Me puse a jugar de nuevo. No, güey. Era salir. Jugar de nuevo. Te puse a jugar todos nosotros. Manuel, ¿de dónde te dieron ese M4? Ah, me llegó por evento. ¿En serio? Sí, de febrero. O sea, ¿desde febrero ya estábamos jugando? Sí. No, o sea, estábamos jugando desde... Enero, creo. No creo, güey. ¿Cuántas veces jugabas? ¿Una vez al mes? Sí, güey, pero se lo dejaba así como si nada. Eres el más experimentado de acá, en teoría. Bueno, el que más meses llevaba jugando, en teoría. Sí, soy como el viejo ermitaño, güey, que nunca hizo ni madre y llega al final para salvar el diablo. Como en Avatar. Es lo que te decía de las armas, Johan. Ahorita te funciona mejor una subametralladora que una arma de asalto. Bueno, también te sirven, pero solo para atacar de lejos. Yo digo que sirven más. ¿Qué, qué? ¿Y si almen qué? Los gargazos. Joder, joven, no le hago eso, güey. ¿Ya ganó? No, creo que sí están mal. Un poquito. ¡Qué chillo, Johan, güey! ¡Cállate, güey! Ya lo maté. Están todos juntos. ¡Oh, me mató! ¿Atrás? ¿Te doy? ¿Atrás de quién, güey? Nosotros. Ese güey. Pues es que ya no me dijo nada, güey. O sea, se quedó callado. Güey, pues te dije que atrás... Te dije que te doy, güey. Este... Ah, ya me... ¡Oh! ¡Venga! ¡Tengo tres! Ese güey se me la vio. No. Ustedes también lo vio. ¡A mí también! ¡No mames! Ya ganamos. ¡Biji, biji, güey! Un güey lo maté, dándole las bolas. Ah, cabrón, se me lagueó. No conozco este mapa, güey. ¡Un güey se murió! ¡Cuidado, porque hay una de Sniper! ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está? ¡Ahí enfrente! ¡Ah, está al fondo! ¡Ah! ¿Quién es Sniper? Eso dijo ese güey. Pues lo reafirmo, porque si me... Ya, ya maté al Sniper, güey. Ya, ya maté al Sniper. ¡Una bala, güey! Va a volver a aparecer. No es como que lo hayas matado de por vida. No, pero ya podían avanzar. ¡Ah, me trabó, güey! Y me caí. Se me trabó el fuego. Tu Cod.exe dejó de responder. ¿Ya, Carlos? ¿Ya se te destrabó? Ya, güey. Espera, el Sniper va a volver a hacer tus mamadas. ¡Mátalo! ¡No preguntes, güey! ¡Tú mata! ¡Güey, se puso Sniper! ¡Ah! ¡Ya, ya me dio, güey! ¡Tú te lo cargas! Bueno, vamos ganando. ¡Esa perra mamada, qué, güey! ¡Ese güey está! ¡No, man! ¡Los mató a dos! ¡El cabrón! ¡Al güey que estaba siguiendo! ¡Los mató a ustedes, no! ¡Sí! ¡A dos seguimos! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡A Emilio y a mí! ¡No! ¡Me sorprende! ¡A mí también me mató! ¡Apenas y me asomé! ¡Pinches hacks, güey! ¡Ese güey tiene el poder de lag! ¡O sea, te da lag a ti, güey! ¡Y ese güey ya te mata! ¡Los está rociando una morrita! ¡Sí! ¡La tinta blanco! ¡Esa de blanco! ¡Deberían modificar las hitbox! ¡Puta madre! ¡Porque güey ya literalmente hace el mismo daño en las piernas que en la cabeza, güey! ¡Ajá! ¡Y yo al chino! ¡No, mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No, mames! ¡Tú lo tuviste dos, Juan! ¡Eso sí me sorprende, güey! ¡Sí! ¡No sé por qué, pero se me laggeó bien, cabrón! ¡Esos güey tienen influencia ahí! ¡Es que su mamá le compró la skin! ¡Ya se había salido! ¡Ya se había salido! ¡Puta madre! ¡No de ahí, güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡No! ¡A ver! ¡Ustedes dijeron, güey! ¡No, o sea, jugar de... ¡Ya no se puede jugar de nuevo! ¡No le puedes echar la reta otra vez! ¡Ah! Vi un video, más bien un meme, que decía de... ¡Dala! ¡Dale, Carla! ¡Qué buena tú, Latom! ¡Qué pedo, güey! ¡El chiste viene en DLC, güey! ¡Sí, güey! ¡No, la primera víctima! ¡Ah, ya se murió el marco! ¡Puta, sniper! ¡Me chingón, güey! Y también lo maté. ¿Están ahí enfrente? ¡Ah, ese pendejo construyó una tab... ¡Una barrera! ¿Construyó una barrera aquí? ¿El del de Mike? ¡El güey no es... No, no es Fortnite! ¡Ah, es el... ¡Ah, no! ¡Tiene una habilidad! ¡Qué pedo! ¡No me disparo! ¡Está en esa cosa que parece una especie de escudo! ¡Ese güey cómo me está matando! ¡Tiene hacks, güey! ¡No, ahorita me lo lo chingo! ¡Ya me lo cogí, güey! ¡Y a su carnalito también! ¡Ah, no, ma! Debe ser una gran anécdota. ¡Le mamo a estar detrás de esas cajas! ¡Ese cabrón, güey! Es que... Como solo es de un disparo su sniper... Bueno... Es de un tiro por... ¡Es más potente! ¡No, puta madre! ¡Y a ese auto-sniper está hoy! ¡Cabrón! ¡Ah, no mames, güey! ¡Pero ese chico! ¡Como nos ve tan rápido! ¡O sea, te mató a ti! ¡Y a los dos segundos me mató a mí, güey! ¡No la dudó! ¡Para la fría! ¡Casi llevo a este pendejo! ¡Mate al güey que te mató! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Y fue el puto hermano! ¡Matártelo, güey! ¿Cómo me dan al payaso, güey? Lo tienes que comprar. ¡Ah, perro, güey! ¡Fue el MVP! ¿Y qué, yo? ¡Yo hice más fuerte! Pero no cuando al destino como yo, güey. O sea, yo... Les metí a flero, güey. Les bailaba y todavía todo. Así lo voy a poner, güey. ¡No! Dale en... Baja confirmada. Así le voy a dar, güey. ¡No, pendejo! Que le dicen en baja confirmada, güey. O en otro equipo, güey. Dale en baja confirmada, güey. Ese güey, ¿y sabes qué hace eso? Es un modo de juego, güey. ¿Y de qué trata? De jugar, güey. ¡Ah, que... Que solo se... Puede... O sea, aún es una muerte por ronda, creo, ¿no? No, güey. Baja confirmada. Es que cuando te matan, dejas unas plaquitas en el mapa. Entonces, para que se cuente la muerte, uno de tus compañeros o tú tienes que ir a recoger la plaquita. Ah, es cazarecompensas de Halo. Ajá. Bueno, no porque de cazarecompensas era matar a ese cabrón y quitarle... Bueno, sí. Bueno, me voy a llevar... Aquí tengan cuidado, raza. Aquí campean demasiado. Que se armen los chingadasos. Marquenmelos. Pues todos están allá, güey. No te preocupes. Ahí enfrente, güey, todos. Allá. Todos los güeyes de rojo que ven. Oye, yo no veo ningún güey de rojo. Oja, oye, yo no veo a nadie. Güey, ¿hay alguien? Güey, por... Verga, 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 sí están acá, güey. Están todos acá. No es por ser mamador, güey. Pero, ¿dónde están los demás? Güey, sí. Están acá abajo, güey. ¿Ven los puntitos rojos que les acabo de poner en el minimapa? Ahí están. Voy a recoger esas placas de abajo, porfa. Juan, ven, 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 ven por estas. Voy. Voy. Bueno, ahí va a van a... Ahí hay otra de otro lado. Ah, perro. O sea, nada más me quieres para recoger tus pinches desechos. Pues para que ganemos, cabrón. No manches. Es bien fácil usar el sniper en esta madre. No manches. No manches. No manches, Lilo. Me andan buscándolo, ¿no? Ojana significa familia, güey. Ojana, sacate el Battlefront, güey. Ah, no, ¿qué juega ese, güey? El Destiny, ahora el Battlefront. Me mataron, güey. Me llegaron dos como cerdos. Yo ya no veo a nadie, güey. Pero, güey, ¿qué pedo? Pues ya los maté. Vayan a recoger las placas. Ya. Ya no tengo munición, güey. Apuro, güey. Corra del suelo. ¿De dónde sale la munición, güey? Del suelo. O sea, me refiero a... A las armas. ¿Dónde están, güey? No los veo. Ya ganamos. Un abrazo. Para el amor. Chao. Ah, perro. Juan ganó. Juan ganó. Todos ganamos. ¿Quién está recargando?